No te preocupes, ¿vale? No pasa nada de que yo le estoy filando. Ok. Si quieres que tú vas a ir a dormir. ¿Eh? No sé cuántas veces. ¿Preparado? 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 Un día partimos a Casamundo con la esperanza de aliviar nuestro dolor. Y amanecimos solos y desnudos hasta cubrirnos con la aurora del saber. Cuando el destino se hizo profundo, con las fronteras decidimos nuestro rol. Por ser los dueños de Casamundo, ya nunca más vivimos los hijos del querer. Y resistimos, y resistimos, corromos, pudoros, y maquinas, que nos da generar el futuro. Y resistimos, y resistimos, y desnudos hasta cubrirnos con la esperanza de aliviar nuestro dolor. Y por esta vez ahora nos has comenzado, nos dejamos abierta, nos dejamos en tanto. Hacemos ventos a los sonidos del final y entre las sombras del inframundo, nos encontramos todo el tiempo aquí, Señor. Nos está explotando, se volvió nudo, y desatamos nuestra lucha sin cuartel, sobre el cabrero de un juego absurdo, buscamos algo, solucione la razón. En nuestras manos, corte el bollón, son las dos caras de un amor sin presión, y resistimos, y resistimos, y con ojos juntos, imagínate, y nada generará el futuro, sumando, sobrado, fuego, regaló. Hacemos ventos a los sonidos del final y entre las sombras del inframundo, sobreviviendo, y desatamos nuestra lucha sin cuartel, y desatamos nuestra lucha sin cuartel, nos dejamos abierta, nos dejamos en tanto. Hacemos ventos a los sonidos del final y entre las sombras del inframundo, y desatamos nuestra lucha sin cuartel, nos dejamos en tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!